Y ahora otra oportunidad que tengo y privilegio de compartir escenario y compartir este altar con mi querida hermana Lisa que ustedes ya conocen muy bien porque ella ha mostrado ya por muchos eventos aquí el ministerio aparte de los otros ministerios que ella tendrá, pero su voz es cierto invito a Lisa que la recibamos con un fuerte aplauso y que venga a compartir con nosotros una hermosa canción que sé que ustedes van a disfrutar As little children we would dream of Christmas more And all the gifts and toys we knew we'd find But we never realized A baby born one blessed night Gave us the greatest gift Of all our lives We were the reason That he gave his life We were the reason That he suffered and died To a world that was lost He gave all he could give To show us the reason To live A baby born one blessed night Pasan los años y aprendemos que la navidad es el nacer de salvador Y en un pesebre se entregó Y en el calván su amor Por mí y el derramó Dándome el sol Y somos la razón Porque su vida dio Somos la razón Somos la razón Porque sufrió y murió A un mundo perdido Y hizo la entrega total Para darnos razón de vivir Me ha dado una razón En la vida Y es el darle Mi corazón A él Todo lo que hago Y todo lo que digo Tan solo lo hago Por hoy 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 We were the reason That he gave his life Y we were the reason That he suffered and died To a world that was lost He gave all he could give To show us the reason to live Show us the reason to live Show us the reason to live